La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días que en definitiva es lo que es el arte. Tengo una exposición de 13 obras en las cuales expreso todo lo que es bello en la naturaleza. Una de las piezas para mí de más significación es la pianista, porque en ella yo quise hacer un homenaje a todas las pianistas de mi familia, a todas mis familias que son músicos, en particular a mi sobrina Viela, hija de mi hermano que es pianista concertista, a mi hermana fallecida, Magú, que estudió piano y era una maravilla tocando piano, a mis primas que tocan piano y a mí misma que yo tocaba piano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!